No pares, Guillén, no pares No pares la música DJ, que la nena la tengo ahora contra la pared Toda la bola como el lujo de DJ, no te acaso a la polipoca aquí hoy, no hay day No pares, porque la nena ya se arrebató, no pares, porque ya está haciendo puerto el alcohol No pares, porque se empinó todo el botellón, y si sigue así me la llevo pa' mi bambi shop No pares, 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 DJ la music No pares, Guillén, no pares, que la rumba hasta el caren, y la gente se va a prender No pares la música, sigue tocando una curiosidad, tenemos baños de una chica, que esta noche yo, a ella me la voy a llevar No pares la música, sigue tocando una conocida Queremos bañarte con una chica, que esta noche yo a ella me la voy a llevar Una buena tesana que me pasa pa' salir de persona Pa' seguir gozando con esta que está buena Una mujer típica de Cartagena Hoy me la llevo yo No pares, porque la nena ya se arrebató No pares, porque ya está haciendo efecto el alcohol No pares, porque sea un piloto del botechón Y si sigue así me la llevo pa' mi bambichón No pares, 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 no pares Sigue tocando una conocida, que rego bañate con la chica, que esta noche yo, a ella me la voy a llevar. No pares, 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 que esto se prendió.